Diversas organizaciones internacionales y nacionales, así como expertos, han hecho notar que en las cifras estadounidenses de la migración de las personas que llegan a la frontera tratando de cruzar y son detenidas, hay un aumento vertiginoso en el número de mexicanos y un descenso en el número de centroamericanos. Y una de las conclusiones que sacan diversas fuentes respecto de esa realidad es que la violencia que se está viviendo en diferentes regiones del país está expulsando a personas, además de las condiciones de carestía y sequía que se están viviendo, pero que esta violencia está empujando a muchas personas a tomar la ruta de la migración. Vamos a hablar al respecto con José María García Lara, quien es director del albergue Movimiento Juventud 2000 y de la Alianza Migrante Tijuana, para ver si nos puede ayudar a tratar de saber de dónde llegan y por qué llegan migrantes desplazados internos mexicanos o personas migrantes mexicanas que van rumbo a Estados Unidos. ¿Qué tal, José María? Gracias por estar con nosotros. Sí, ¿qué tal? Pascal, muy buenos días. Te agradezco la conexión para platicar del tema de lo que sucede aquí en la frontera de Tijuana como organizaciones de la sociedad civil. Al contrario, muy agradecido de que nos tomes la llamada para poder entender un poco lo que está sucediendo y tratar de ponerle el foco al tema y ver si esto que hemos platicado con diferentes organizaciones y expertos realmente se está materializando. ¿Ustedes están viendo, primero te preguntaría, ¿están viendo la llegada de más migrantes mexicanos a los albergues? Sí, efectivamente siguen llegando, no en la cantidad como se miró el año pasado, porque tenemos que decir que el año pasado, como por julio, empezaron a llegar en grandes cantidades desplazados por la violencia en ese estado, en el estado de Michoacán. Algo de lo cual se habló años atrás, muchos años atrás, en el 2016, empezó a tocar el tema, nosotros aquí en la frontera empezamos a hablar de ello, que eso iba a aumentar quizás en cualquier momento. Y mira, desafortunadamente el año pasado aumentó de forma considerable, de lo cual llegaron cientos de ellos, sino miles de ellos aquí a la zona fronteriza de Baja California, y principalmente en una de las fronteras que es Tijuana, y ya después se fueron esparciendo más hacia Mexicali. Desafortunadamente eso no ha podido parar, sigue todavía la llegada de más migrantes desplazados por la violencia en el estado de Michoacán y el estado de Guerrero, y que parece que eso no tiende a detenerse. Muy lamentable, la gente sigue llegando aquí a los diferentes refugios que hay aquí en la ciudad de Tijuana y también en la capital del estado, como lo dije hace un momento, pero el aumento más fuerte que nosotros identificamos aquí en Baja California, en Tijuana, fue el año pasado. El año pasado sí, definitivamente hubo algo tan fuerte que no lo podíamos entender, sin embargo, claro, lo entendíamos nosotros, porque por un lado lo habíamos dicho años atrás, en el 2016 empezamos a hablar del tema, que esa posibilidad de aumento podía suceder, y lamentablemente sucede, sucede en este 2021, y bueno, hay mucha comunidad actualmente en los diferentes refugios aquí en Tijuana, en espera ver la posibilidad de la atención del gobierno estadounidense para darles el apoyo con los asilos o las ayudas humanitarias, de lo cual se está empezando a visibilizar apenas hace unos días, una semana, que empezó a entrar ya comunidad nacional y comunidad también centroamericana a recibir el apoyo por parte del gobierno estadounidense para las ayudas humanitarias. ¿Cuál ha sido la historia, por ejemplo, de los llegados el año pasado? ¿Pudieron migrar, fueron admitidos como refugiados, se quedaron a vivir en Tijuana o Mexicali, se regresaron a Michoacán? ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Mira, lo identificamos aquí que muchos de ellos finalmente se detuvieron aquí en la frontera, ya que muchos de ellos no podían regresar, ya que pues tenían un problema muy grave por el despaciamiento forzado, y muchos de ellos se empezaron a acomodar aquí en la ciudad, ya que también los albergues o los diferentes refugios son lugares temporales, y la comunidad empezó a acomodarse aquí en la ciudad. Vuelvo a decir, algunos quizás optaron por regresar, pero no regresar a sus lugares donde ellos residen, a su población o a su ciudad, donde hay ese tipo de problemáticas, sino que buscaron la opción para colocarse en algún otro municipio de ese mismo estado para estar al pendiente, porque decían que tenían propiedades, cosas que lamentablemente tuvieron que dejar abandonadas, y algunos de ellos, fueron muy pocos los que finalmente nos decían eso, que iban a regresar, pero no al lugar donde recibían. Y otros más que tomaron la opción también de acomodarse aquí en la ciudad para esperar y ver la posibilidad de cruzarnos, y otros más han permanecido en los refugios, de lo cual, por eso lo decía hace un momento, ya hubo esa tensión, de lo que han entrado ahorita, según el gobierno federal de aquí en Baja California, el delegado Uribe dice que ya entraron un promedio de 370. En estos 10 días que han pasado, ya hubo una oportunidad o abrió la chanza del gobierno estadounidense de darle la oportunidad de entrar para solicitar el asilo, la ayuda humanitaria en territorio ya en Estados Unidos. ¿Ya hubo, ha habido a quienes sí les han dado el asilo? Pues mira, eso no lo podemos nosotros decir, porque en Estados Unidos las cosas no son tan sencillas, no dan mucha información, quién sí, quién no, el gobierno solamente tiene ahí quizás una contabilidad de cuántos entran, pero hacia afuera no especifican quiénes sí han recibido el asilo, la ayuda humanitaria. El asilo, recuerda, hay todo ese tipo de acciones, de la ayuda que les brinda, es todo un proceso ya en el territorio estadounidense, puede tardar tres meses, un año, dos o hasta tres años para decidir, para que el gobierno diga, sí te puedes quedar definitivamente aquí. Entonces es un proceso muy largo y también por eso es que quizás no pueden dar esa información, solo es lo que sabemos nosotros aquí en la frontera, de que el proceso es largo ya en territorio estadounidense, de lo cual mucha gente es lo que busca, por lo menos que estén ahí, pero ya en territorio estadounidense, sino que no estén de este lado, porque muchos de ellos afirman que tienen problemas muy graves donde pueden también seguirlos hasta acá, hasta las zonas forterizas, de lo cual, bueno, no ha sucedido, al menos que yo sepa aquí, en la frontera, de algo lamentable hacia ellos. Y al salir de sus lugares de origen, pues ya tienen también un paso más adelante de supervivencia, ya que lamentablemente, pues en esos lugares donde ellos confirman que hay un fuerte problema de inseguridad. Déjame preguntarte esto, los que están llegando, los que han llegado este año, ¿están llegando de las mismas comunidades o de otras comunidades? No, están llegando de las mismas comunidades, porque dicen que no han parado. Es que ha habido puntos donde se pone muy fuerte el problema. Aquí ha llegado gente de La Ruana, ha llegado gente de Apatingán, gente de otros municipios. Pero los que alcanzan a llegar en lugares donde ellos decían que no había la posibilidad de que eso aumentara, desafortunadamente no es así, aumentó en otros puntos del Estado, y pues esa gente ha tomado, vuelvo a decir, la opción de moverse también. Bueno, y están, me dices que están llegando en un menor número que el año pasado, pero siguen llegando. Sí, efectivamente, al menos eso lo identificamos nosotros aquí, ¿no? Quizás a lo mejor, puedo decirlo también, que en otros, puede ser en Mexicali, puede ser aquí en la misma ciudad donde hay algunos albergues, donde se haya intensificado, pero normalmente pues estamos nosotros en contacto, tenemos una red de WhatsApp donde nos pasamos incluso los listados cuando nos solicita Inami o cuando nos solicita el gobierno del Estado, y pues ahí nos damos cuenta, ¿no? A veces aumenta un poco, a veces disminuye, dependiendo de la comunidad de cómo se esté moviendo, pero lo que sí puedo decir que ha disminuido probablemente la cantidad de migrantes que han llegado aquí a Baja California. en estos meses de este año, ¿no? Pero no quiere decir que no dejen de seguir llegando. Pues muy importante la información que nos das, José María, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Claro que sí, muchísimas gracias y buen día. Gracias, José María García Lara, es director del albergue Movimiento Juventud 2000 y Alianza Migrante Tijuana.